¡Nos ayudas! Por ingrata Siento volver a mí Pero ya no, ya no ¡Te eché al olvido! Y ahora me toca a mí Decirte lo que siento Por ti, ingrata El señor El ánimo bollón ¡Te eché al olvido! ¡Te eché al olvido! Simplemente esperé Ese momento Yo sabía Que tenía Que llegar A pesar Que hubo sufrimiento Mi venganza Podía esperar Ya ves Hoy te tengo junto a mí Pidiéndome que te escuche Progando que te comprenda Porque una vez Hablaste mal de mí Ya ves la boca castiga No hablaste más de la cuenta Y hoy soy quien No te quiere más Y hoy soy quien ¡Quién no te ainglande! ¡Qué pena que hoy Te des cuenta! Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más, quien no te quiere más Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Y no volverás a mí, nunca, nunca Simplemente esperé ese momento, yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza podía esperar Y ya ves, hoy te tengo junto a mí, pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda, porque una vez hablaste mal de mí Y ya ves la boca castiga, tú hablaste más de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más, quien no te quiere más Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más, quien no te quiere más Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Y hoy soy quien no te quiere más Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Jurash!